La torta para el bebé Uy, bebé Uy, el bebé Uy, el bebé Uy, el bebé Uy, bebé Uy, bebé Uy, el bebé Cristina, no, díte Bebé Uy, el bebé Uy, el bebé Uy, el bebé 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 Uy, el bebé 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 ¡Soy me quedé así! ¡Oh! ¡Petito, petito! ¡Petito, petito! ¡Petito, petito! ¡Petito, petito! ¡Petito, petito! ¡Petito, petito! La última canción... ¡Se acabó! ¡Suscríbete! ¡Todos los jueves hay jazz! ... ¡Gracias! 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 Rompelo, rompelo ¡Camput! 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 ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Camput! ¡Camput! Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Darauf hast du mein Wort, Ja, Auf Wiedersehen, 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 Gut, Ja, Gut, sehr gut, vielen Dank. Na torta para el bebé.